como les va bienvenido otro vídeo en el canal señores hoy vamos a hablar de lo que nos dejó un poquito ayer la salida de raiz el 7000 pero en imágenes señores y les voy a contar lo más importante de todo lo que si no tuvieron tiempo de verla o algo bueno les hago un breve resumen del nuevo lanzamiento de amd raiz en 7000 ya les cuento por lo que estamos viendo en esta imagen que bueno señores abandonamos el diseño anterior y ahora no tenemos más los pines en el procesador todo va a ser como intel lga señores con un diseño y totalmente nuevo nos va a costar un poco poner un poquito más la la pasta disipadora va a ser para ver que hacer más prolijos porque bueno señores todos los transistores están del lado de arriba porque dice que mejora mucho más la disipación así que señores nuevo diseño la primera imagen nos muestra eso ahí se ve un anillo muy bonito seguramente es la mano de lisa su señores así que nuevo diseño de lga para md racing 7000 que bueno seguimos con la próxima imagen pero ya acá vemos una variante y señores así salió la ceo las flamantes ceo bueno nos dice que tenemos frecuencias de 7 puntos de 5.7 ojalá fueran de 7 no de 5.7 y señores un muy bonito performance con respecto a serie 5000 que ahora se las voy a ir mostrando en las próximas imágenes pero no antes sin mostrarle las hojas de ruta señores es en 4 va a estar en 5 nanómetros y 4 nanómetros esta es la hoja de ruta supuestamente al 2024 y lisa su nos prometió que seguramente a m5 va a estar hasta el 2025 si mal no me equivoco nos prometió unos cuantos años más de compatibilidad por ahora no sabemos si van a hacerse en 4 para m4 pero tiraron algo por ahí así que está muy lindo esta la hoja de ruta señores plataforma para unos cuantos años y bueno va a estar entre 5 y 4 nanómetros acá les muestro cómo era el diseño de chip les señores y les muestro cómo ahora está alojado este sería el frente la parte de arriba la que ustedes vieron que decía md ryzen bueno esta es la parte de arriba señores no va a ser como como intel que normalmente están del lado de abajo y en el centro bueno estos no señores van a estar para arriba dice que ayuda mucho a la refrigeración así que y lo dejaron de diseño abierto así que señores este bueno se los quería mostrar una imagen que era más ilustrativa a lo que habíamos visto y antes de hablar de los modelos señores de micro procesadores que lanzaron les cuento que por ahora tenemos estas cuatro placas madres básicamente son x 670 y v650 pero entre ellas tienen una variante que es la e que es la e de extrem bueno por ahora tenemos solo estas placas madres no sé si habrá otro chip más bajo por ahora señores x 670 y x 670 e de extrem y v650 y v650 e de extrem por ahora señores es lo que sabemos de placas madres qué diferencia hay entre las comunes y las extrem bueno por el momento por lo que dijeron pc y express 5.0 también para el ssd no para el pc y express digamos de la placa de vídeo sino que también va a tener ese pequeño plus para los ssd así que esa sería la variante entre la x 670 común y la v650 común y las series estrés bueno señores estos son los procesadores que lanzaron ayer 7600 x 777 97 y 950 señores más tdp más caché más frecuencia por ahora no tenemos modelos intermedios un 76 sin x algún 78 esto es lo que sabemos y por supuesto todavía faltan todos los apos pero señores nos contó que eran un poquito más eficientes porque bueno tienen mejores mayores frecuencias y mejores frecuencias pero bueno el tdp también subió pero señores miren esta imagen es bellísima el 7600 x le planta cara a un 12900k si señores el el procesador del pueblo el gama media le planta cara a un 12900k ya veremos qué hace intel pero por lo que estuve escuchando por ahí parece que la décimo tercera generación es más un refrito de la décimo segunda así que esto sería un gol paso terrible señores hoy un 76 x y que ahora le voy a contar el precio tiene el rendimiento de un 12900k bueno señores y acá lo vemos en números hasta un 55 por ciento el 57 por ciento en v-ray mayor y un 47 por ciento más de eficiencia energética señores bueno para el 79 50 que le pasó el trapo no voy a decir malas palabras a este 12900k si ya vemos que el 7600 le pinta la cara bueno el 7 en el 79 50 x bueno increíble igual señores yo esto salgo para productividad o trabajo para gaming me parece con un 76 estamos más que sobrado acá vemos que el rey en 9 79 50 x tiró 30.168 puntos contra 18.646 en renda en el v-ray señores no se puede creer no está casi en el doble por los monstruos y acá lo vemos en algunos en algunas este en algunas en algunas pruebas de juegos etcétera etcétera señores pero bueno todo este 79 50 y también saben que vemos la nueva cajita de los nuevos los nuevos packaging de los 79 50 o por lo menos de todas las series 7000 que pusieron nuevas cajas hermosas señores el mayor rendimiento en todo y bueno como es la última noticia señores y si las tengo que decir los precios el 7600 señores vamos a ver cuánto llega a nuestro país cómo queda qué sé yo pero por lo que estuve viendo es casi el mismo precio que se lanzó el 7000 perdón el 5600 x así que señores bueno vamos a ver qué pasa con los precios de esta nueva salida de amd racen bueno señores espero que les haya gustado está este 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 rápido informe de todo lo que se viene de todo ryzen 7000 en imágenes señores y rápido y al palo para que se entieren de lo principal veremos a qué precio vienen nos faltan todos los apos y seguramente nos faltan un montón de procesadores en el medio recuerden que hay procesadores que no llegan a frecuencias o cores de algunos a los que están planeados y después quedan siendo intermedio ejemplo un 79 50 x no llega a ser un 79 50 x bueno le apan algunos cobre bajan la frecuencia señores y lo lanzan como 78 o alguna cosa así normalmente suelen hacer eso los fabricantes todos es para tener la mayor de la mayor eficiencia y la menor cantidad de desperdicio pero señores seguramente faltan un montón de procesadores vamos a ver si lanza algo para m4 y señores nos faltan todos los apos que espero que vengan con buena eficiencia así que espero que les haya gustado este resumen rápido de ryzen 7000 y